Música Muy buenas a todos, que dice la banda? Bienvenidos una vez más a Going Medieval Habíamos quedado en este punto que íbamos a recibir el ataque Bien, en el capítulo anterior recibimos a un aldeano, que es este que estaba acá, si no me equivoco ¿Qué pasó ahí? Bueno, mirá, este quizá está 100% recuperado Pero sí nos habían amenazado con que íbamos a recibir un ataque si le dábamos cobijo, digamos Así que llega nomás, llega en cuatro horitas Tenemos más o menos, yo creo que todos los aldeanos, a ver, tenemos a este con espada y escudo y una armadura Tenemos a dos con arcos y un cuarto con lanza Del otro lado creo que iban a venir, si no me equivoco, sí, ahí lo dice, vienen tres saqueadores Pero no dicen que vienen, yo creo que en algún lado había leído que venían dos tipos de espadachines y un arquero Supongo El aldeano vino de este lado, de hecho salió de ahí Así que yo supongo que estos saqueadores vendrán por el mismo lado Por eso metí un poco de defensa acá, nada más que para frenarlos un poquito La idea era rodear todo, pero claramente no voy a ser a tiempo Eh, o sí, quizás sí Lo que pasa es que tampoco quiero Quiero gastar el tiempo de ellos en que estén trabajando Eh, defensa Vamos a ver si lo podemos estirar un poquito más esto Ahí va El tema es que no tiene skin, ah, sí tiene skin, acá tengo Ahí va Y vamos a ponerle la común de nuevo, vamos a estirarlo un poco, yo creo que hasta acá No sé si tengo algo de madera, vamos a mandarlos a cortar A ver, claramente no van a llegar a rodear todo Pero, por lo menos Si hacemos que den un poquito de vuelta cuando venga el ataque Bien, porque les hacemos perder tiempo Igual creo que no van a llegar ni a terminar esto Vamos a levantar un poquito el tiempo Inminente dice Sí, ahí vienen Eh, propiedad perdida A ver, ¿qué es esto? Era un tronitorio que después de amenazan con reducir A ver A ver, los coronavírus desafían a los asaltantes Negándose a plegarse a sus exigencias Eh, y Megalandia entrena Entrega a Raymond A quienes los persiguen A ver Si nos negamos Obviamente van a llegar a los saqueadores Y No lo voy Ya lo tengo en la base Así que no los voy a perder Bien Me negué Me negué Y supuestamente deberían llegar los saqueadores en cualquier momento No pasó nada Ok Parece que se fue a moda Bueno Por el momento parece que hemos zafado Eh Tenemos agricultura Tenemos que empezar a laburar con la tierra Podríamos ir por cerveza Pero no Vamos a esperar a juntar un poquito más Y ir por fundición Sí, parece que zafamos del ataque nomás Vamos a designar entonces unas zonas para lo que es cultivos Hay un montonazo de cultivos para meter Así que vamos a ir eligiendo algunos, no todos Yo creo que lo vamos a hacer por acá Un campo de Y dos por seis está más que bien Eh Tenemos por ahí Tenemos De coles Otro de Dos por seis de lino Este va a ser zanahorias Esto es remolacha No mucho más grande porque Se pierde demasiada cosecha O sea Cosechan más de lo que necesitan Esto era cebada Vamos a meter uno de hierbas Que esto requiere un nivel alto De 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 ¿Cómo se llama esto? De agricultura Así que en algún momento será Grosela Vamos a poner Vamos a poner uno también Vamos a hacerlo Igual Dos por seis Y herba alta No Porque hay por todos lados Eh Aparte crece el garrato y es re molesto Y Avedul Sí Porque esto viene muy bien para obtener madera Este vamos a hacerlo del doble Bueno al final parece que sí Zafamos de lo que verá el El ataque Evidentemente se han achicado Ahí pareciera Eh ¿Qué más tenemos para hacer? Por el momento Mmm Por el momento nada más La fundición nos falta Tenemos 17 recién Así que falta bastante Bien Ahí van a plantar los avedul No dan mucha madera Pero Tenés Cerca de la base Tenés Una buena cantidad de De madera Digamos Disponible Rápido Vamos a Extender un poquito más Las defensas Ya que Esto Resultó ser Algo tranquilo Hasta ahí Ponemos una esquina por acá Bien Bien Y vamos a tirarles Que corten Estos arbolitos de acá De paso Vamos a poner que corten Esta hierba Así eso ya queda Almacenado ¿Qué tenemos los almacenes? Tenemos acá Tenemos Bueno Acá tenemos un montón A ver si ya tenemos poco A ver si ya necesitamos sacar No recuerdo Bajo tierra A ver Ahí va No No hice nada Bajo tierra O sea Solamente había acabado el hueco Y no terminé De hacer caro Yo necesitaba Para el verano Estamos en privada Necesitamos un almacén de comida Para el verano Y tiene que ser subterránea Por el tema De mantener Todo lo que es La comida Refrigerada De una forma Más bien natural No Obviamente Vamos a meter Un Vamos a acabar Todo esto Y Esto de ahí también Esto no Ahí va Bien Creo que se van a quedar Otra boda Y los boludos Están todos en el medio Están todos abajo Ah no Salen igual Bien De manera Como venimos No Cortaron nada Bueno Ya cortarán No sé No están haciendo nada Un momento Un momento Y A ver Si les pongo Una escalera De madera Van a tardar Un montón Así que Vamos a hacerle Total Arcilla Tiene mucho ahí Vamos a hacerle Una escalera De arcilla A ver Si se ponen A construirla Directamente Con lo que tienen ahí Pareciera que sí Igual como Se teletransportan Si Ahí está Bien Entonces Ya tenemos Acá Un pequeño hueco Hecho Vamos a poner Un par de antorchas Para que puedan ver Si no No Esto estaba En decoración Acá Tenemos Vamos a poner Una por ahí Y otra por acá Y vamos a hacer Una entradita Acá Guarda Cuando caban Bajo tierra Cinco 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 de ancho O sea Cinco de ancho Ya se puede provocar Un hueco Si tiene otro Cinco de ancho Entonces Acá Lo ideal Es Si tienen No Si tienen Creo que si tienen Cuatro de ancho Ya se provoca Un hueco Entonces Acá Lo ideal Es Hacer Un Cavar Tres lugares Tres por cinco Por ejemplo Y meter Viga Acá Si La viga La tenemos Por acá Tenemos Esta Esta viga Directamente Metemos viga Ahí Y listo Y ahí No corremos riesgo Con que se caiga Toda la parte Arriba Al Por el momento No sé si en un futuro Lo cambiarán Por el momento Los Los NPC Digamos Los Los Trabajadores No son aplastados Pero El tema es que se empieza a caer Todo lo de acá Y si Cavamos bajo una casa Lo más probable es que se caiga Parte de la casa Entonces Tener en cuenta Esos pequeños detalles A la hora de cavar Bien A ver como van Bien Y cuando terminen de Sacar todo eso Ahí va Acá ya ponemos viga Entonces Acá O sea A partir de acá Podemos cavar Dos lugares más Tranquilamente Que no va a pasar nada Y un tercero Para poner otra viga Y Lo que sí Acá No hace falta Tanta luz En realidad Porque la idea es justamente Que esto se mantenga fresco Para el verano Cosa de que puedan almacenar comida acá Entonces Vamos a meterle Un par de luces Nada más No mucho Porque generan Generan calor Bien Bien A ver como venimos En punto de investigación Tenemos 18 O sea no han levantado Ninguno más Este lo tenemos 18 de 50 Así 18 de 50 Bien Bueno Nada Vamos a acelerarlo Hay que esperar Simplemente Necesitamos Para fundición Que es lo que nos va a permitir Crear armas De hierro Y creo que armódulos También Necesitamos 30 Nos falta Bastante Bueno Por lo menos Zafamos Del Del ataque Comida Tenemos 25 De carne cruda O sea Sin cocinar Y no sé Por qué No están Cocinando Ahí fueron A construir La viga Ahí está Bien Ahí siguen Estos dos Entonces Vamos a esperar Van a sacar Dos más 20 ¿Cómo vamos? ¿Qué es esto? No Esto es para Cantería Y todo eso Por el momento No me interesa Esto podría ser Para Hacer nuevos Arcos Pero tampoco Tiene mucho sentido Porque ya tengo dos Así que por el momento No sería necesario Sastrería 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 Vendría bien Más cerca del invierno En realidad Para el verano Para el verano No es tan importante Así que no Lo prioritario Va a ser Fundición Con cartografía Con cartografía Lo que podemos hacer Lo que podemos hacer Es hacer Una Tipo Una mesa Una especie Así en mapa Y de ahí Podés mandar Expediciones A reinos vecinos Para hacer O comercio O para atacarlos Para saquearlos Que claramente Si vas Si mandas gente A saquearlo Te va a bajar La reputación Por lo tanto Vas a ganarte Nuevos enemigos Así que Vamos a Aguantar un toque Que esto ya termina Falta Nada Dos más Uno por ahí Y ahí va el otro Bien Fundición Bien Desbloqueamos Fundición Ahora Que necesitamos Para esto Necesitamos Arcilla Tenemos una versión De piedra También Pero la fundición La vamos a hacer En un edificio Aparte Por acá atrás Así que Vamos a construirle A ver Cuanto ocupa La fundición Ocupa Tres por dos Tres por dos El uno Es la altura Así que Tres por dos Entonces Ahí sería Ahí sería La fundición Vamos a extenderlo Cuatro más Y ahí para el costado Como para Poder meter Dos hornos De última Si llegamos a necesitar Ventanas Vamos a ponerle Dos ventanitas Por acá Acá las dos Juntas Y ahí Una puerta Por acá Y el resto Ya Pare normal Vale Por ahí Bien Los adultos Va a estar bueno Que están Ahí Muy muy Cerquita Para cuando Todo Para cuando Crezcan Vamos a poder Sacar Bastante Madera De ahí No más Igual Ahí tienen Un montón De madera Ya cortada Así que Venimos bien Todo lo que es Agricultura Si Se puede cosechar A mano O Podemos esperar A que termine El tiempo Que dice acá Y lo cosecha Automáticamente La ventaja Es que si esperas Que se coseche Automáticamente Sacas Mucho más material Así que Conviene dejarlo Simplemente Mientras haya comida Por acá Conviene dejarlo Que se termine De pasar el tiempo Que dice acá Y lo cosechen Los Los propios Digamos Aldeanos Entonces va a sacar Mucho más material Vamos a darle Un poco de velocidad A esto Tenemos día 10 Creo que No sé si era Los 12 días Que cambia la estación Bien Uno que Subió Construcción Por el momento Seguimos teniendo Material Porque si no Lo marcarían Rojo Vamos a construir El techo Vamos a hacerlo Como siempre Vamos a hacerlo De palo Que palo Es lo que sobra Es más Vamos a hacerlo Distinto Mirá Vamos a hacerlo Del palo Pero Ahí está Y me faltó Concha El auto Guardado Esto era Palo Sí Creo que Más o menos Quedó No Sí 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 Bien Ahora Si No Hay Madera Que corten Esos Y Mientras tanto Vamos a meter La fundición Que por cierto Voy a necesitar Hierro Para esto Y no sé Dónde carajo Sacar hierro Sale de abajo Obviamente O De ir a picar Tipo a las montañas O por ahí No sé Esa frente De qué profundidad Habrá que Investigarlo Eso Sí Lo que podría hacer Es meterle Una profundidad Más Acá Y a ver Que hay Abajo Y Puedo meterle Acá Una profundidad Más Y ver Que podemos Sacar Que no tiene Pinta De sacar Mucho Vamos a meter Una escalera Una escalera De arcilla Y Ahí Bien Podríamos Seguir Seguir Para abajo Vamos a ir Uno más Un nivel Más Para abajo A ver Que encontramos Bien Tienen 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 Que construir Esa escalera Ahí está Ahí está Tenemos fundición Entonces Podemos hacer Trozo de hierro Negro Lingote de oro Y nada más Vamos a ponerle Que haya Un máximo De 20 Mismo Máximo De 20 Ahora El tema El tema Que la fundición Te abre Un nuevo Camino Que es Herrería Y acero Herrería Nos va a permitir Construir Todo lo que es Armas Y acero Bueno Es una Tenemos que tener Herrería Además de acero Para poder construir Armas de acero Después Bueno Que más hay Que más hay Después tenemos Hacha Masa Tenemos espada Todo esto Puede ser De acero También El acero Te desbloquea Todo lo que es Eh Como se llama esto La La Armería O sea Las Escudos Eh Armaduras Pero para eso Ya necesitamos Sastrería Primero Bien A ver Los muchachos Si Hicieron El pozo Pareciera Pareciera Que si No No Igual No se No se Si eso No lo Encontramos Directamente En alguna De estas Montañas A ver Creo que Hay una Forma Si Marcamos El pico Si Esto Tiene Arcilla Arcilla Esto Es Un depósito De sal Esto Es Arcilla Pura Esto Esto es Caliza Esto es Rocoso Un poco Una mezcla De todo Y esto Esto creo que No te lo Dice No Así que Bueno Habrá que esperar Entonces Que terminen De cavar Allá Vamos a ver Si podemos Cerrar De alguna Forma Esto Aunque No No hay Lo que No he Visto Que quizás Lo agreguen Más Adelante Es El tema De Una defensa Unas Murallas Altas Eso No lo he Visto Arsenal De madera Fabricación De arcos Herrería Vamos a poner La herrería Bien Y a ver Que necesitamos Para poner Una misma Una herrería Acá mismo Ah Mira Tiene que ser Un poco Más grande Bueno Vamos a una cosa Como esto Destruir Vamos a tirarle Un destruir Por acá Que no Me dio Bola Por que No me dio Bola X A ver Si lo hacemos A mano A mano Si mira Bien Y vamos A extender Entonces La base Si vamos Extenderlo Yo creo Que Unos Dos lugares Más No? Más o menos Pero me cago En el auto Guardado Que molesto Que es el auto Guardado Ventana 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 Teníamos por acá Dos ventanas Juntas Bueno Ya quedó Totalmente Deforme Nada Es que ver Como Me cago En todo Como lo había planteado En un principio Pero bueno No pasa nada No pasa nada Todo sea por tener Una herrería Ahí Que me construya Lo que yo necesite Y si es que me da bola Esta mierda Ahora Bien Verano Llegó el verano Vamos a meterle uno Porque está Vamos a poner Visualizar El techo No Esto es el área Esto es el techo Quiero Una patada En los huevos Vamos a sacar esto Y vamos a sacar esto No voy a hacer ese techo Porque la verdad Que es Muy feo Vamos a hacer el clásico Y listo Bien Claramente No tenemos madera Estos árboles De mierda Que no crecen más Y mira Que hay un montón De madera Bien Bien Ahora si Vamos a sacar El techo Vamos a bajar Como esto Ahí va Y ahora si Vamos a colocar La herrería Perfecto Vamos a colocar Vamos a colocar El tipo acá A ver Esto requiere A la mierda 100 de ladrillos Ladrillo de caliza Aparte Ladrillo de caliza Ok Esto me va a llevar Bastante tiempo ¿Por qué? Porque para hacer ladrillos De caliza Tengo que destrabar La Esta La cantera De mampostería Creo que era No Esta era La fábrica de ladrillos Si Si tengo que La fabricación De ladrillos Para poder hacer Ladrillos de caliza Y así Poder construir Esto Así que me va a llevar Un buen rato Yo pensé que iba a ser Más Más simple Digo que le voy a tener Un poquito más a mano Más rápido Pero evidentemente No Lo que si Vamos a meterle Un par De De Antorchas Vamos a meterle Tipo Otra por acá Y otra Por acá Y le vamos a dejar Construido Directamente Ya para cuando Este terminado Dos almacenes De Armas Esto Una que esté Terminado Van a almacenar Las armas Que fabriquen Ahí Esto si Hay que ponerle Prioridad Si no No te lo almacenan Ahí va De acá Cambiamos Esto donde era Momento Era Cantidad de almacenaje Escudo Arma No Desbloquear Detalles Soporte Armas Soporte Acá está Ahora sí Antes No sé No me lo marco Antes Le ponemos Prioridad Media Y a este Le ponemos Prioridad Media Entonces Todo lo que sea Escudo Espada Arma Todo lo que sea Arma Lo va a meter Primero Acá Antes de llevarlo A otro lado Así que Por acá Lo vamos Dejando Zafamos Del ataque Va Ya creció La huerta Ya va Tomando un poco Más de color Tendré que hacer Alguna casita Adicional Supongo Para que lleguen Más aldeanos Y bueno Queda Queda Seguir Destrabando Punto de investigación Ahí ya podemos Hacer la fábrica De ladrillos Así que Próximo capítulo Construiremos Lo que es La fábrica De ladrillos Y a ver si Podemos terminar La realidad Así que Por acá Lo dejamos Nos vemos La próxima Adiós La próxima Gracias por ver el video.